...control biológico por conservación... ...experiencias... ...bueno pues lo encontramos en mi finca... ...aquí pegado a la Sierra de Gado... ...empecé con el control biológico de conservación... ...porque hago agricultura ecológica... ...y yo creo que es muy beneficioso para eso... ...eso crea unas barreras naturales... ...de bichos beneficiosos... ...que combaten otras plagas... ...y normalmente suelen tener menos plagas... ...dentro de los invernaderos". El beneficio que nos aporta normalmente... ...es pues que tienen muchas menos plagas... ...dentro de los cultivos que tienen en invernaderos... ...hace como una barrera natural... ...se instalan los bichos beneficiosos... ...y hacen que pasen menos plagas. Los tipos de plantas que tengo son muchas... ...tengo lavanda, tomillo, romero... ...abelfa, durillo... ...tengo muchas clases diferentes... ...que florecen en épocas diferentes... ...para que en todas las épocas... ...tengan sus bichos instalados... ...porque unos tipos de plantas... ...florecen en una época, otras en otra época... ...y entonces para poder mantener esa fauna... ...necesitas plantas que florezcan en todo el año... ...digamos. En cultivo interior yo normalmente suelo... ...plantar pimientos o pepinos... ...y aparte de eso también tengo... ...igual que las barreras naturales que veis aquí... ...tengo también muchas plantas de biodiversidad dentro... ...por el mismo... ...por lo mismo, digamos". La experiencia. Lo recomendaría totalmente... ...yo para mí es una herramienta muy buena... ...sobre todo es para... ...aunque sea el cultivo ecológico... ...el cultivo convencional... ...da lo mismo... ...yo creo que es un nuevo estilo de vida. Control biológico por conservación. Experiencias.